¡Buenas noches! ¿Cómo están? Gracias por venir. El mejor público. Oye, muchas gracias. La verdad es que hoy día sí que tenemos el mejor público que ha venido a la oposición. Un aplauso para ustedes, por favor. La verdad es que la oposición hoy día entra de lleno para combatir de lleno a los fomes de los instagramers porque nos aburrimos de tener invitados de esa categoría. Hoy día traemos a un invitado de verdad. Un hombre que ha estado en la trinchera. Un hombre que ha estado reporteando ahí en el Medio Oriente. No como el tío Emilio, que se mete a las poblaciones a ir en contra de la señora que vende a su paipilla. Todavía se sienten las lágrimas de Santiago Pavlovich en los pasillos porque hacían una alianza espectacular. Perdón, las lágrimas de Santiago Pavlovich. Sin embargo, quiero decirles... Es un periodista verdad el que viene a continuación en las calles de Bagdad. Aún lo recuerdan. Aún se escuchan sus risas en el Medio Oriente ahí. Un hombre que estuvo dándolo todo. Este es un periodista espectacular. Y yo creo que ustedes ya se imaginan a quién me refiero porque quiero saludar con un fuerte aplauso a un hombre que fue compañero mío de trabajo. Sin embargo, él es el más grande directo de Dirac. ¡Rafael Cavada! ¿Cómo estás, Rafa? ¡Bienvenido, Rafa! ¡Bienvenido, Rafa! ¿Cómo estás? Estoy muy bien. La verdad, Rafa... Lo de la lágrima de Santiago fue de mal gusto. Sí, perdón, perdón. Es que fue el monólogo más débil que ha tenido porque la verdad es que estaba tan nervioso porque entrevistarte a ti, Rafa, no es cualquier cosa. No sé si andas con micrófono o con casco, ¿no? Ambas cosas. Sí, ambas cosas. Oye, Rafa, gracias por venir acá a la oposición. Este es el humilde Late Night que estoy animando después de ese cruce. Y... Se lo ve bien. Se lo ve bien. ¿Te gusta? Sí. Muchas gracias. Un emprendedor. Sí, lamentablemente estamos en vida ETR, no como tú en Chile Edición, rompiéndola. Son las cosas de la vida. Sí, yo te veo todas las mañanas en matinal, ahí aportando con tu punto de vista. Oye, Rafa, bueno, me gustaría de lleno preguntarte, ¿te costó mucho llegar al teatro? Para nada. Tú eres un motoqueiro, un hombre que... Ando en moto. Se manejan las dos ruedas. Por eso no me cuesta nada. ¿No? No hay tacos, no hay congestión, no hay nada. Un ratito, quince minutos y estoy en cualquier parte. Sí, oye, lamentablemente un portonazo se robaron la moto. Pero son cosas que la producción... Tengo otra, tengo otra. ¿Sí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está. Rafael, eres tan grande. Me gustaría preguntarte, es una pregunta motivo que hacemos a todos los invitados que vienen a la posición. ¿Cuál es tu deuda, Rafael? ¿Tienes alguna deuda amorosa, financiera? Financiera, hasta en un millón, digamos. ¿Sí? O sea, soy chileno. ¡Ja, ja, ja, ja! No vivo si no estoy endeudado. ¿Pero cuál es la que te atormenta, la que no te deja dormir? La deuda que me gustaría saldar, mi familia en Uruguay. ¿Sí? Me gustaría pasar más tiempo con mi familia en Uruguay, los veo re poco. Mi padre, mi madre, mi hermana, sobrino, unos 60 primos e hijos de muchos tíos, gente muy, muy de verdad asado, gente de verdad. O sea, con la que estuve en contacto hasta los 16 años que me vine a Chile y que me ha costado mucho... No, no me ha costado mucho. De un día para otro, weón, pasaron 30 años. Y un día encontraré con que tu primo, el chico, tiene dos hijos, se casó por segunda vez y tenés que restablecer todas esas relaciones y esa es una deuda constante. Además, mi señora Uruguaya y mi hija Uruguaya. Increíble, Uruguaya de la Celeste. Oye, Rafael, la primera pregunta, bueno, hasta la segunda, en verdad. ¿Qué se siente estar en Irak y qué tiene de parecido a Copiapó? Bueno, el riesgo es un poco más grande en Irak, hay que decirlo. Irak fue una tremenda aventura. Ya ha pasado mucho tiempo, esto fue hace 14 años. Si me preguntáis, yo en esa época era bastante más joven, bastante más impetuoso y lo único que recuerdo es que para mí era una tremenda responsabilidad, un gran honor. Yo había peleado mucho por ir, había chantajeado gente. De verdad, chantajeé a mi canal, así... Ahora se llama iniciativa, pero en aquella época era chantaje. Y además trabajé con los mejores periodistas del mundo, empezando por Santiago Pavlovich, pero estuve con gente de la BBC, de la NBC, de la televisión francesa, española, italiana. Entonces fue una experiencia, profesionalmente hablando, súper enriquecedora. Personalmente hablando, algo que me hizo crecer mucho en muy poco tiempo y me mostró cosas que después hace que te cueste un poco más dormir. Y a Copiapó no se parece en casi nada, salvo que es un desierto, y que la gente, como en todas las provincias, los provincianos acá me entenderán, es un ambiente mucho más amable que el de Santiago, la gente mucho más hospitalaria. Te trae a la casa de cualquier iraquí y el tipo te trae agua, café y dulces. El agua ni te la ofrece, el agua por religión, por islam, se le da a cualquiera que llegue a tu casa. Pero te ofrecen café o té o dulce o chocolate y te sientan y te hacen pasar una cosa muy grata. Desde la casa más rica hasta las más pobres tienden ese ritual. Y en eso se parecen no solo a Copiapó, al tercer mundo en general. A ver si te entienden bien. ¿Ellas te entregan un dulce? No, vienen con una bandeja. Y una bomba, ¿o no? No, esa viene gratis y para todos. Oye Rafa, no, pero eso fue del prejuicio, discúlpame. Eso fue del prejuicio porque claramente la gente dirá, no, todos tienen en relación a la bomba. Pero igual me apunto de que andan luchando. No la arregle, compadre. No, pero para arreglarlo un poquito. ¿Qué fue más difícil? ¿Trabajar en Irak o con Cuchillo Izaguirre? ¡Qué malo con Izaguirre! Yo conozco a Sebastián desde que era notero de CQC. Entonces lo conozco desde que él era muy joven. Conozco a todo ese equipo. Lo que pasa es que yo trabajaba en La Liga en esos días. Y La Liga y Caiga trabajábamos en la misma productora, en 4K esas. Y era como el trail al edificio, este lado de La Liga, este lado de CQC. Pero comíamos juntos, conversábamos todo el rato. Entonces es fácil para mí trabajar con Sebastián. Sebastián tiene mala prensa, digamos. Mala prensa. Pero cuando tú lo conocís no es una mala persona. Es un tremendo tipo. Es un guón que se la juega por su gente. Bueno, a ti te consta. Te consta más que a mí. Sí, yo creo que es un montón. De hecho ese reportaje que le hicieron no era como lo pusieron ahí.